Pobre de aquel que siendo pobre, rico se cree y al rico adura y asemeja, y al pobre menosprecia, injuria y deja. A este ser, por ser tonto, le dedico este verso que canto y clarifico por su gran ignorancia, donde deja su tontuna aparente y la refleja con su actitud diaria y de borrico. Pido perdón al asmo por jumento, no le quise ofender por compararle con este personaje, lo lamento. De tonto no me canso de llamarle, porque este ser escaso de talento, tonto se muestra, solo con mirarlo. Los tontos son aquellos que obedecen a quien les ata, sin saber siquiera por qué cumplen por doce el mandato. No tienen dignidad porque carecen de ciencia y de cultura. En su ceguera hacen de la tontuna su retrato. Ignorantes, sumisos y obedientes, el poder y la iglesia les prefieren, y la banca y el rico así les quieren. Dejad de ser por tontos los siguientes. A veces es necesario emplear la poesía para el desahogo de uno mismo. No se oye la guitarra, ¿verdad? ¿Se oye? Sí, sí, sí. ¿Se oye ahí? Me falla lo mejor. Es posible que me falle la guitarra. Dejadlo, no te preocupes. Ya por la entrada. Sí, falla la entrada. Se oye bien, vamos. Venga, vamos, dale. ¡Galoccio se ha de lado! Sois unos mendas que afanáis con descaro, unos culastras mentes. Me echaron prindis a la trena. Hay que filar y darle a la alfardata la pluma en la que dice hermoa. Señorito prepotente a Chirona. ¡Galoccio se ha de lado! Salgamos a la calle, no te emboscas. No miran los derechos y no gritan. Ni protestan, no dejan los poner indas. Les protege la voz y el ojuripa nos dice hermoa. Los boletas del curro y de la escuela. De la casa y de los pibes a los pureras. Les bajan la pensión y la asistencia con la tele basura. Los calentera, vergüenza. Os saberá, sois una menga. Unos impresentables caraduras. Si habláis de libertad y represión. Si habláis de democracia vista y dura. Dominan los papeles sin contarlos políticos de ayer y de mañana. Chuló, fulé, soberbios y cantando. A barba, la calofia, estofadana. Para poder salir. Juntar del fango que lo dice hermoa. Yo le hizo prepotente esa chirona. Salgamos a la calle, no te cojas. No vengan los derechos y la guita. Ni protestan, no dejan los poner indas. Les protege la voz y el ojuripa que lo dice hermoa. No vengan los derechos y la guita. ¡Gracias! 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 Gracias.